Y todo lo que empeño fue el amor, lo que hiciste es estar conmigo. Y ahora me queda más honda, esta sensación de vacío, adiós, felicidad. Casi no te conocí, pasaste en libre, sin querer nada te ríe. Pero tal vez se te diga, en que pueda revelarte, mientras con la esperanza de semilla libre. Casi no te conocí. Casi no te conocí, pasaste en libre, sin querer nada te ríe. Casi no te conocí, pasaste en libre, sin querer nada te ríe. Adiós, felicidad. 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 Gracias a todos, señores. Adiós, Felicidad. Adiós, Felicidad.